hola soy jose rodríguez pero conocido aquí en miami como mr credit 305 y bienvenido a otro podcast soñando con mr credit 305 pero antes de comenzar quiero agradecer a mis patrocinadores primordialmente a iam design iam design señores le quiero decir que usted está buscando algo de un podcast como éste verdad como éste o quieres un vídeo para su negocio comuníquese con mis amigos en iam design también quiero este dar agradecimiento a urgent credit solutions y también a mr business 305 por permitirme estar aquí hoy y contestar una pregunta muy importante porque hoy decidimos es algo especial muchos obviamente sabemos que han entrevistó muchas personas de todo el ritmo de negocios mortgage brokers de actos pero muchas de las necesidades que nosotros todos encontramos es el crédito porque todo comienza con el crédito entonces por eso el viernes aunque hacemos estos pacas los jueves decimos el away para darle tiempo a ustedes hacerme las preguntas que de ver están buscando y por eso muchos de ustedes los seguidores me mandaron la pregunta que tengo mi teléfono de las preguntas que me hicieron sobre el crédito ok lo más importante que queremos saber es el crédito no solamente para comprar auto o casa es tu entidad en este país entonces si usted es nuevo en este país o estado aquí mucho tiempo créeme que para el crédito es importante hasta buscar un trabajo hay muchas necesidades en su crédito porque es su entidad y dice como decimos los americanos el report card de uno una de las preguntas que le felicito para la persona que me hizo la pregunta es cuáles son los factores que determinan si mi crédito es bueno o malo bueno una obviamente el puntuaje verdad el puntuaje es bien importante ahora no se confundan con el puntuaje y el reporte que el puntuaje es una compañía que se llama falco el fico porque es el falco es lo que respeta el gobierno federal y también este muchos de los bancos que quieren hacer un préstamo vean bien poco usan lo que se llama el vantage 3.0 o quizá otro lo conocen como el crédito karma verdad no hablado más de que de carla es una solución rápida ver una solución gratis pero el fico que es ferrisa corporation es el puntuaje no es el reporte entonces queremos mantener ese puntuaje lo más alto posible pero no es solamente el puntuaje también el reporte verdad entonces colecciones malas o bueno todas las colecciones son malas las colecciones pagos tardes evictions este también las reposiciones de auto obviamente son cosas negativas las cosas positivas es pagando a tiempo mantenido monitorear en sus créditos y también que su información personal sea lo más reciente y ahorita vamos a hablar de eso porque la información y la información personal es importante ok pero algo que quiero mencionar ustedes es no se enfoquen solamente en el puntuaje nosotros latinos siempre pensamos que el tener un punto de alto es lo que le va a dar una oportunidad por un préstamo pero no no es solamente el punto de eso le también es el reporte que es el dara con un mundo cuando mencionan muchos de los bancos y la segunda pregunta muy importante señores y señoritas y señoras que sucede si hay información negativa en mi informe crediticio o crédito en su forma es de crédito esa información negativa obviamente va a afectar su puntuaje verdad un pago tarde puede casar entre entre 80 a 100 puntos un pago tarde señores un inquire le puede casar lo que son los inquires primero vamos a adelantarnos el inquire es cuando alguien mira su crédito verdad y quieren ver cómo está su puntuaje o cómo está su reporte eso puede casar entre 6 o 15 puntos verdad también la reposición de auto también el vision puede causar hasta 100 puntos en su crédito pero como dicen mis amigos mexicanos no se agüiten siempre va a haber una solución que vamos a hablar bien pronto entonces queremos siempre mantener ese crédito en una posición positiva verdad entonces hacer los pagos siempre a tiempo este siempre estar al tanto de lo que está pasando en su crédito verdad porque siempre hay soluciones en su crédito pero si algo negativo le puede afectar su crédito entonces yo sé que hay cosas que pasan en su vida pues el parte de este pérdida de trabajo puede estar enfermo este las condiciones que ya hemos conocido como el joven que pasó más de dos años atrás caso que muchos negocios que éste cerrarán pérdida de trabajo verdad entonces eso puede causar también un poquito de de este de por limita en su crédito porque entonces usted tiene que tiene que decidir si vas a pagar un bill o comer verdad entonces entendemos la situación ahora la tercera pregunta es que me hicieron es puedo lograr que se elimine la información negativa de informes que crédito si la información es veraz sí ok porque hay tres maneras que se puede remover el algo negativo en su crédito está las leyes estatales y federales está la fórmula verdad y cómo se va a hacer ese delicio o ese remover las cosas negativas y también está lo que se llama el lenguaje ok entonces cuando usted paga un pago tarde o paga tiempo en un lenguaje son códigos entonces conociendo la solución para usted aunque usted diga sabes algo si lo pagué tarde si tuve que tomar una decisión este difícil perdí mi trabajo y es mi culpa se puede todavía remover verdad la única cosa que le digo es que no hay ningún botón mágico no es algo que pasa de un día por otro verdad hay un trabajo desde para darle la solución que se está tomando entonces no se preocupen porque muchas de las personas muchos de nosotros consumidores hablamos de consumidores significa usted yo usted yo verdad nosotros que compramos hacemos financiamiento hacemos algunas decisiones en cuanto al financiamiento este tenemos que muchas veces tomar esas decisiones importantes entonces no saldrítense algún día en su en su vida uno tenga que decir no puedo pagar este este bill verdad porque algo sucede en mi vida es que puede ser inesperado entonces usted también ha pasado la ley que se llama el fair credit reporting act y una ley este ahora los señores antes de seguir es no soy abogado no está dando soluciones no estamos subvenciones legales pero cuando hablamos de crédito hablamos de leyes hay una ley que se llama sección 609 y esa ley permite o poder remover las cosas negativas sea su culpa o no su culpa y vamos a pensar que si de repente no se puede remover tan rápido con lo que está pensé estabas queriendo hay todavía una solución en diferentes opciones que el gobierno federal estatal le da para remover esas cosas negativas entonces una buena pregunta el que me hizo esa preguntita la otra pregunta cómo puedo saber qué es lo que contiene mi informe de crédito el gobierno federal tiene una solución para ustedes hay algo que se llama annual credit report puntocom ahora soy boricua hablo rápido entonces lo voy a decir lento año credit report puntocom ok ahí le va a permitir ver su reporte gratis que viene del gobierno federal verdad que se lo proveen típicamente lo hacen una vez por año pero creo que por por el tiempo que estamos ahorita especialmente puede cover lo están haciendo una vez por semana le dan su reporte verdadero no reporte como credit karma no reporte como otras otras compañías que es algo una idea o quizás muchos me han dicho el banco me provee un puntuaje señores el puntuaje no es el reporte porque yo sé que en bancos como banco américa capro one este a este was fargo otros bancos son serio le permiten ver su puntuaje eso no es el reporte también hay compañías como identity iq que es algo que yo recomiendo ahora no soy participando el de este pero le digo que es un reporte bastante verdadero es la fue lo que nosotros usamos como compañía que es identity iq también otras las tres compañías como ecofax transunia experience también tienen sus páginas donde pueden ver su reporte ahora esto es una pregunta muy muy importante que me he encontrado con muchos clientes que vienen a ocupar mi ayuda y dicen me han demandado una pregunta muy interesante qué sucede si una compañía toma una acción negativa en mi contra por algún dato registrado en mi informe de crédito obviamente siempre tienes la solución de contratar un abogado si estás una demanda verdad ahora también uno como como consumidor tienes el derecho a hablar directamente con esa compañía ok entonces si la compañía que le está dando la demanda o ya ha pasado un nivel más alto verdad que está afectado sus finanzas tienes la manera de poder comunicarse con él y negociar eso antes que sea la situación más peor porque lo que sucede es que si usted va a entrar una demanda y no hace nada hay con algunas cositas que van a suceder te van te pueden frisar tu cuenta después de si estás trabajando a una con una compañía como un W2 verdad que le están quitando taxes te pueden hasta quitar algo de tu ingreso hay muchas cositas que pueden suceder o sea antes que eso pase primero lo que recomiendo es que si le están demandando vayan a la corte verdad no es una no es algo que se tienen que preocupar tanto porque nadie va para cárcel es algo que tiene que ver con finanzas este pero también pueden comunicarse directamente con esas compañías y ver cómo pueden negociar para que lo que le quiten para que le quiten lo que se llama un judgment ok el judgment es cuando ya están demandando y ya pasó esa demanda entonces hay una solución no se asuste porque muchos de los clientes que han estado en esa situación que está un poquito perdido le hemos podido ayudar por comunicarnos con esas compañías y ver cómo podemos negociar para que no le afecte porque ya como le hagan esa demanda o ya como pase ese 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 nivel no es en cuanto al reparar el crédito tanto es en cuanto a darle la solución ustedes para que no tengan dos dólares de cabeza ok ahora usted siempre tiene el derecho de contratar un abogado de eso siempre se lo digo siempre tiene el derecho contra un abogado para darle sugerencias legales pero eso es una de las cositas que éste les recomiendo si están en esta situación otra preguntita que me han hecho es que tengo que hacer si veo un error en mi informe de crédito llámame dame una llamada al 786 862 39 87 si querés hablar conmigo extensión 2 llámame ese número puede marcar el 0 6 o el 1 que va directamente uno de mi equipo este hay muchas compañías que puede decir que pueden dar soluciones pero nosotros tenemos una pasión ayudar a ustedes en dar esas soluciones este si usted se encuentran que ocupan una ayuda la consulta completamente gratis no tiene nada que perder este podemos ver si ocupan o pueden cualificar por nuestro programa porque algunas veces no ocupan reparaciones de crédito ocupan sugerencias y una de las cosas que nosotros hacemos en una auditoría una auditoría un estudio en tu crédito para ver cuál es lo que está afectando su puntuaje yo sé que en este momento muchos quieren comprar una casa quiere comprar un auto pero vamos a hablar de comprar una casa verdad prepararse para obtener esa casa un buen financiamiento para ver que no haya sorpresas y si usted sabe que tiene situaciones en su crédito no no esperen hasta el último momento me esperen a este segundo antes de comprar su casa de su casa comuníquense con nosotros muchos se imaginen que toma mucho tiempo que es caro no es caro nosotros tenemos soluciones que es muy pero muy económico y también es bien rápido verdad si ustedes están queriendo mejorar su crédito no toma años ahora si usted quiere esperar siete a diez años porque eso es lo que va a tomar para que algo caiga en su crédito verdad que ya no existe siete años es otra cosa pero si quieres dar esa solución ahora porque su familia a obtener el futuro que estás queriendo comuníquense conmigo hoy 786 862 39 87 puedo hacer algo para mejorar mi crédito otra vez llámenme al 786 862 39 87 nos pueden encontrar en todas nuestras redes en mister 305 donde damos damos más información en cuanto a soluciones de crédito también está nuestra información comuníquense conmigo mi equipo tenemos una pasión y algo que quiero compartir con ustedes que no se sienten perdidos porque yo empecé este negocio hace muchos años pero esta historia lo tengo hace más de 20 años yo estaba en la situación que usted se encuentra yo tuve mal crédito también y uno puede decir bueno no no importa la educación o la edad o el estado de finanzas le puede pasar a usted en vez hicieron una encuesta hace un tiempo espero que lo estoy diciendo bien porque el español otra vez no es tan bonito como como ustedes es que entre 10 gente hay 8 que tienen errores en su crédito el 80% señores entonces no se sienten perdidos nosotros tenemos una pasión para ayudar a ustedes yo tengo esa pasión porque yo he estado en esa situación que ha estado así guau que ha pasado con mi crédito porque yo estoy en esta situación no importa la educación que tengo este estado en ese problemita yo mismo fui mi primer cliente y por eso tengo la pasión para ayudar a tanto ustedes a llegar a esa mucha dice en el sueño americano y los sueños humanos de obtener esa casita verdad pero en este país en los eeuu tienes que deber porque te presten y eso tiene que ver con crédito el crédito los más poderosos uno puede tener la va a obtener la oportunidad de comprar un negocio tener un negocio este crédito de negocio comprar un auto casa hasta trabajos le van a ayudar con su crédito entonces por eso siempre en comien a ustedes que me llamen nosotros estamos aquí para ayudar a ustedes todos hablamos español estamos aquí para apoyarlos cualquier pregunta cualquier duda o si si quieres estar seguro que tienes buen crédito verdad nosotros lo podemos ayudar entonces por eso este se nos pasó el tiempo estamos ya buenas preguntas les felicito a ustedes por siempre estar al tanto en mejorar su crédito estar bien informado le agradezco a todos mis patrocinadores a iamdesigns por permitirme estar aquí también a este precioso podcast y también a urgent press solutions y a mr business 305 para más información les repito 786-862-3987 la próxima semana vamos a otra vez el jueves en el mismo canal lo espera mr 435 soñando con mr creyter hasta los 5 y y y y y y